Hola amigos de Zunante, Chincha, Perú y el Mundo. Me complace presentarles una mazamorra de yuca que es muy antigua acá en la provincia de Chincha. Antiguamente se preparaba para dar el postre después de las grandes almuerzos y comidas que había. Para darles los ingredientes que lleva. Es muy simple, muy económica. Acá les presento el personaje principal que son las yucas. Las yucas crudas, azúcar, anís, canela y clavo de olor. Bueno, la yuca tiene que rayarse cruda, en esta forma. Hacen una buena cantidad de yuca rayada para después hacer lo que les voy a indicar. Se van a hacer unas pequeñas bolitas, ¿no? De la misma yuca que se van a formar solas. En esta forma. Vamos a hacer la muestra. Así se forman las bolitas. Unas pequeñas bolitas. Se van formando pequeñas bolitas de yuca para luego agregarla al agua que les voy a indicar. Voy a hacer una regular cantidad de bolitas. Y apenas hierva el agua con canela y clavo que vamos a echar, que ya hemos echado para... Aquí está el agua ya hirviendo con la canela y el clavo. Aquí vamos a comenzar a agregar las bolitas hechas a base de la yuca cruda que hemos rayado. Esta mazamorrita es muy antigua acá en la provincia de Chincha y sabe deliciosa. Acá vamos a agregarle la cantidad de azúcar necesaria. Con un cucharoncito de madera se van moviendo. Se van moviendo y ahí han cobrado su forma. Estas bolitas tienen que cocer poco a poco. En este momento, ya ha transcurrido más o menos 15 a 20 minutos que están cocinándose las bolitas. Están en este estado de cocción. Falta todavía que pasen unos 10 minutitos más y ya su jugo tome consistencia. Todavía falta que cocinen unos 10 minutos más. Así tiene que estar la cocción. En este momento ya tomó punto en dulce. Su jugo ya está consistente. Las pelotitas ya se ven que están traslúcidas. Están ya cocidas. Ya cocinaron totalmente. Ya no hay nada blanco de la yuca. Entonces ya está para servir. Miren la forma como queda el juguito. Su juguito consistente. Que la misma yuca le ha dado la consistencia. Vamos a proceder a servir. Ven ustedes como tiene esa gorgosidad. El jugo se forma muy bien, consistente. El juguito es muy delicioso. Está en su punto. De adorno va una canelita. Que se puede retirar al momento de comerlo. ¿Listo? Les presento el dulce de yuca. Muy rico. Muchísimos años de antigüedad tiene este dulce. Es sumamente sabroso, delicioso, nutritivo. Y se puede comer en cualquier momento. Inclusive es muy bueno para el estómago. Para las personas que están delicadas del estómago. Como en su dieta podemos aplicarlo, podemos comerlo. Lo voy a comer un poquito para que vean lo rico que está. Que vean amigos, la consistencia de la mazamorra de yuca cuando ya está fría. Es una gomosidad increíble y deliciosa. Dulcecita. ¿No? Miren. Es increíble lo que queda. Sumamente delicioso. Hay que cortarla para poderse la llevar a la boca. No deja. Deliciosa. Muy rica.